Bueno, pues el preescolar definitivamente es una etapa importante en la vida de nuestros alumnos, de los niños, porque en esa etapa, lo han dicho los especialistas, se adquieren hábitos, se adquieren conductas que vienen a significar en el futuro una consolidación de una personalidad estable, armónica. ¿Es obligatorio? Legalmente es obligatorio y que actualmente en el nivel de preescolar, las jardines de niños que están en la periferia de la ciudad, están recibiendo normalmente las inscripciones, están cumpliendo con el mínimo de alumnos que se están solicitando. Estamos batallando un poco con los jardines que están en el centro de la ciudad, por razones de que el centro de la ciudad se está convirtiendo en un centro comercial o de oficina. No obstante, se están llevando a cabo las inscripciones normalmente.